El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Es que cantar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Es que luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate, se andarán mirar. Canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando, adelanto. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur, se movilizará. Desde el salar, al vientre y mineral, al bosque a usar. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria asumirán. Su paso ya, anuncia el porvenir. Es que cantar, el pueblo va a triunfar. Y millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón. Sus manos van, llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, un mal trabajador. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando, adelanto. El pueblo unido jamás será vencido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!